Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, que me puede ya importar, y lo que me hace llorar, es tan lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por ti. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por ti. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. ¡Bravo, bravo! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Muchísimas gracias!